Sí, sin lugar a dudar, nos quedamos contentos con cada uno de los complejos. Y bueno, como que fuéramos nosotros también que obtuviéramos el título, nos quedamos contentos como eso. Sí, Marcarena, hoy el motivo de tu visita ha venido también en conversar con los privados, ¿no? Sí, venimos a presentarles la documentación. ¿En qué proceso está la documentación hoy? Les presentamos un proyecto de la escritura con los controles especiales o los antecedentes, los planos, etc. para que ya ir fijando fecha para la escritura. ¿Y cada uno ahí va determinando entonces, digamos, con quién va a trabajar cada vecino? ¿Decide con cualquiera de estos privados que están acá presentes hoy? Sí, sí, el privado lo elige el cliente.